Hola amigos, ¿cómo están? Soy Líber Terán y pues estoy aquí para invitarlos al concierto que voy a dar el próximo viernes 24 de julio en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del IPN, mejor conocido como El Queso, en Zacatenco. Y bueno, pues ahí voy a presentar mi más reciente disco titulado Cantante Solitario que acabo de sacar. Está producido por Quique Rangel y lo estoy sonando en vivo con una banda de músicos que me va a acompañar. Estoy muy emocionado y voy a ir desde el rock folk alternativo electrónico que presento en ese disco hasta música gypsy, música rockabilly, música con influencias pop de los 60s, también greco-turca del este de Europa, balcánica. Y pues bueno, va a ser un gran carnaval musical el que vamos a armar ese viernes. Los espero a todos. Les mando un saludo del cantante solitario Líber Terán.